El escenario más importante se prepara para brillar con las presentaciones de Will Smith, Bomba Estéreo, J Balvin, Natalia Jiménez, Chocuptown, Juan Luis Guerra y muchos más. Prepárate para una noche única donde la música nos une. Latin Grammy, jueves 19 de noviembre a las 7, 6 Centro, por Univisión. Operación Repo, lunes a jueves a las 7 p.m., 6 Centro, You're on Mundos. Bienvenidos a la Academia Cervantes, donde se estudia muy, muy duro. Tantas malas decisiones, san, poco tiempo, relaciones peligrosas. En su semana de estreno, solo por Mundos. Buenas noches. Ve el mundo a través de los ojos de la vida. I Love Jenny, segunda temporada. Este marzo. You're on Mundos. Mundos.tv slash Jenny.